mañana mire, esta bien poco por ejemplo, en caso usted está buscando un compañero que le ayuda a que su vida sea más cómoda, más la señora pero yo no me acuerdo imagínese si su marido le va a dar 12 mil pesos a la semana ahora imagínese si usted gana a parte de los 12 mil ahora, porque cabe un pequeño retar a los 100 mil pesos de que desafortunadamente vivimos en una sociedad que todavía es muy machista y en donde consideramos que nosotros, compañeros, tenemos muchas ventajas sobre la mujer entonces, no sé si usted haya pasado o no, yo creo que sí pero por lo menos tiene una conocida, yo tengo varias conocidas, familiares y amigas que han sufrido abuso de parte de sus parejas ya sean novios y que sean esposos o ex esposos ¿sí? y créeme cuando empezaron por ejemplo, mi hermano cuando empezó a salir con el novio ¿sí? es obviamente toda la felicidad ¿sí? ¿sí? teatraliza lo que se llama vida ¿sí? es un toque suplíncipe azul o le ha gustado ya ¿sí? entonces imagínese la situación de mi hermana le hace la mano que le diga a la casa oye, ya llegué ah, pues bienvenida, pásale oye, ¿ya está la senda? ah, ahí te sale una chingada venga incansado venga estresado qué puta madre que no te da suficiente dinero para que tengas todo hecho aquí está en orden ah, no, no te apures, donito ahorita te prepara y esto y no, no, no bueno rápido porque estás ganas de comer y la chingada así que te quiero ya y luego nos mata nos mata ay, bolita es que me da la cabeza yo me la cabeza y me la cabeza yo la cabeza pendeja miren yo no sé ustedes pero si yo trabajo todo el día me maté estudiando ¿sí? para ganar mi dinero a mí me dicen eso la gana de las greñas le pongo una pinza a la diaja a esa chingada a ella me pendeja no se hace nada o lo menos a las patas si no te gusta si no te gusta si no te gusta agarra tus pinches mucosos y dándese a la calle ¿qué chingados hace? pero pues yo no sé eso por qué no te gusta pero yo no te gusta todo el día porque eso es una chingada porque eso